En esta instancia, la convocatoria surge por parte del Comité Departamental de Emergencia, por un tema que en los últimos días, obviamente, nos trae la preocupación a todos y una de las principales acciones que entendemos que juega un rol importante ante estas situaciones que nos convoca, es la información. Primero, informando lo que desde el Comité Departamental se está estableciendo para actuar ante esta situación de la EDS-GP en nuestro país. Segundo, buscar la colaboración de la población, porque si bien son necesarias tomar decisiones de las instituciones públicas, también es muy necesario lo que es la respuesta social en cuanto a las acciones que tenemos que tomar. Porque con respecto a este tema, específicamente van a hablar quien coordina el Comité Departamental, por parte de la Intendencia, Fausto de León, y el Director de Salud Departamental. Pero hay acciones que son importantes en la respuesta de la sociedad. Y eso es lo que yo me quería hacer un breve hincapié. En cuanto podemos tomar medidas, podemos tomar acciones, debemos de hacerlo, pero si no hay por parte de la población toda una respuesta que vaya en ese sentido, muy pocos resultados podrán tener esa acción. Porque la acción fundamental es, y es donde se está haciendo hincapié por parte del Sistema Nacional de Emergencia y por parte del Ministerio de Salud Pública, a proceder a la descacharrización en todos los hogares. O sea, todo lo que implica recipientes que puedan contener agua, eliminarlos, y eso es una de las acciones que las tomamos entre todos. Después de las otras acciones, las fundamentales en cada territorio, cuáles se van a hacer, cuáles se van a hacer, bueno, cada uno de los integrantes de los organismos van a ir explicando, pero para nosotros lo fundamental es la información, ante esa información manejarnos con responsabilidad. Este es un tema para preocuparnos, pero no para alarmarnos, y la preocupación tiene que ir con las acciones que cada uno de nosotros podamos tomar. En algunos departamentos hay vecinos que se han negado al ingreso de sus hogares para proceder al retiro de algunos elementos, o de cubiertas, o de recipientes que pueden ser un peligro, ya que este mosquito, su lugar de reproducción son los hogares, es un mosquito que está dentro de los hogares. Y bueno, ahí, cuando esa zona se declara de emergencia, ahí se procede como se debe corresponder ante la intervención de la justicia. Por eso nosotros esperamos que en ninguno de los casos de nuestro departamento sea así, ¿verdad? Y por eso la importancia que nosotros le damos a la información. Gracias.